Hay que analizar lo que está pasando en Sonora. Gracias por compartir la visión del Hermosillo que esperan. Su aporte resultó invaluable y por supuesto se incluyó en el Plan Municipal de Desarrollo. Es propuesta de los regidores de la gente que Hermosillo sea una de las ciudades que mayor cobertura digital tenga. Esto nos pondría a la vanguardia tecnológica y nos volvería más atractivos para atraer inversión. Como regidores de la gente tenemos la obligación de defender el progreso de nuestra ciudad y asegurar la sustentabilidad de los proyectos de infraestructura que requerimos para seguir con este avance que nos ubica ya en una de las ciudades más progresistas, no solamente de México, sino de América Latina. Gracias.